DIV Municipal y el Ayuntamiento de Orizaba, a través de la Oficialía del Registro Civil, te invitan a las campañas de matrimonios colectivos, fecha límite de inscripción 10 de febrero, mayores informes en las instalaciones del DIV, ubicadas en Sur 7, número 632, o a los teléfonos 7255101 y 7251980, y en la Oficina del Registro Civil del Palacio Municipal de Orizaba.